Yo me llamo González Ángeles y soy cadete de segundo año de la Universidad de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Misiones. En mi familia el policía es mi papá, fue lo que me inspiró más que nada verlo uniformado a él. El día que mamá se enteró que el hijo más chico entró a la Universidad de la Fuerza de Seguridad fue todo un desafío familiar bastante grande. Como muchos se miraba y se decía, el policía sale de la casa, no sabe si regresa. Inseguridad por ahí siempre va a estar, pero al haber cruzado este año y medio dentro de la universidad me siento muy preparada. Me imagino la emoción de recibir el día de hoy el despacho luego de haber transitado las aulas de una universidad. La sociedad espera muchísimo de ustedes. Y se lo tienen que devolver con trabajo. Ver el accionar de la policía de chicos ya, el reconocimiento de la gente. La principal palabra para mí es el hecho de servir a la comunidad.